Esta unidad didáctica se titula Revisar el texto. Aquí verás algunas estrategias que puedes aplicar una vez que ya has escrito el trabajo para revisar si todas las ideas están bien relacionadas y si el hilo argumentativo fluye de manera natural, sin dar demasiados rodeos y sin repetir ideas. ¡Gracias!